¿Pero qué pasa chicos? ¿Cómo se encuentran mis querísimos permisados? Bien mi gente, estamos por aquí nuevamente en el universo del Albion Online Casi que digo el Warframe Recuerden que ahorita últimamente le estamos pagando un poquito fuerte al videojuego de Warframe Así que bueno, no sé, los invito a que se pasen a ver el contenido Está bastante interesante, bastante bueno, es un juego bastante fenomenal Que pues bueno, le vamos a estar pegando un poquito fuerte junto con Albion Online Así que bueno, los invito a que vayan, sigan apoyándome acá en el canal y todo lo demás Bien chicos, pues acá en el Albion Online estamos ya a primero de febrero, vale Y bueno, ustedes esto lo van a ver el 2 de febrero, vale Es decir, pues bueno, el 2 de febrero No me acuerdo qué día es 2 de febrero, creo que estamos ya a lunes Creo que entonces 2 de febrero sería martes Bueno, en fin, no lo sé, el día que sea 2 de febrero El caso es que es 2 de febrero mi gente Y pues acá en el mundo del Albion Online tenemos cositas bastante interesantes Cosas nuevas, llamativas, que pues bueno, pues han salido este mes Así que hombre, si te gusta el contenido que estás viendo No olvides apoyarnos, no solamente dando like, suscribiéndote Sino también activando la campanita de notificaciones Para que así no te pierdas nada del contenido que estamos haciendo También recuerda que te puedes unir como miembro del canal Y eso me apoyarías muchísimo, muchísimo más Así que, ¿qué esperas para hacerlo? En principio chicos, pues bien Tenemos un nuevo desafío del aventurero, vale Que entre mis gustos Este desafío es uno de los que más me encantan Más me motivan y más me fascinan Que viene siendo el desafío de febrero Que es el carnaval Y por qué me motiva muchísimo este desafío Podría decir, más que nada por la estética que tiene Porque podemos llegar a conseguir unas cositas bastante interesantes Que pero que recuerden que lo que viene siendo Todas las recompensas que se obtienen a través de este desafío del aventurero Requieres como mínimo 30 días de premium adquiridos Cómpralos como los quieras comprar Con dinero real, con oro, con silver, con lo que tú quieras Vale, obviamente una moneda que esté al alcance Vale, porque, bueno No se puede comprar con criptomonedas, vale Entonces es importante también hacer la aclaración Este mes vamos a tener un anillo O un marco de avatar Que francamente, entre Todos los marcos de avatares Que he tenido o que tengo Este es uno de mis favoritos A ver si de pronto lo logro encontrar Acá están, vale, ¿qué viene siendo este? Es que francamente se ve divino Que viene siendo así como tipo Con un aspecto de carnaval Una cosa extremadamente maravillosa Aparte de ello Vamos a poder llegar a conseguir Una montura Que entre muchas que hay Esta es una montura de muy buena velocidad De movimiento Extremadamente útil Para poderte desplazar de un momento a otro O de un lado a otro, mejor dicho Es una montura que no tiene capacidad de carga Es una montura que se utiliza muchísimo Para el tema de Open World Ganking, PvP Etcétera, etcétera, etcétera Que viene siendo pues el Ava de Terror Una montura T7 Que recuerden que este tipo de monturas Que son del desafío de aventurero Pues no requieren Un rango de Pues, digámoslo así De la rama del aventurero desbloqueado ¿A qué me refiero con la rama del aventurero desbloqueado? Pues a esto, ¿vale? A estas ramitas de acá Y hasta ahora me doy cuenta Que Albion tiene este letrero por acá De, hombre, cómprate el premium Mira, pues interesante Cosas Cosas que tiene el Albion, ¿no? Para que la gente compre el premium La verdad es que no me lo he comprado Tengo el dinero Francamente Pero no me lo he querido comprar todavía Aparte de ello Tenemos cuatro cofres Que recuerden que esto se va a ir desbloqueando Cada uno Semana tras semana Acá nos aparece, por ejemplo Pues que este otro cofre Se abriría, digamos, ahorita El 8 de febrero El otro, el tercero El 15 de febrero Y pues el cuarto El 22 de febrero Así que esto hay que tenerlo Muy, pero muy presente ¿Qué cosas podemos encontrar En estos cofres Meramente maravillosos? Porque francamente Estos sí son cofres maravillosos Francamente Viene siendo Aparte de recursos Reliquias Runas Almas Y todo ese mismo rollo Que ustedes ya saben Que hay Pues también van a poder Llegar a conseguir O que les toque La posibilidad De alguna botella Restauradora De 10.000 puntos de foco Recuerden que estas No son tradiables Pero, 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 pero También van a poder Llegar a conseguir Mobiliarios Para adornar Vuestras islas personales Como por ejemplo Esta carreta Carrosa O carruaje Como ustedes le quieran llamar ¿Vale? Que francamente A mí Me gusta Muchísimo La pueden colocar De adorno Para su isla personal Y créanme Que se va a ver Maravillosa A mí me encanta Me gustó Y me fascina Y por eso la tengo acá Decorando como entrada A mi isla personal Pero no solamente ello Y déjenme Me visto Para la ocasión Sino que también Vamos a poder Llegar a conseguir Esta misma Cosmética De cuerpo Entero Que viene siendo La skin Del bufón Esas partes Lo que viene siendo Caves A pechibotas Les pueden llegar A tocar En alguno De estos Cuatro cofres Que tenemos Semanales Pero recuerden Que el drop De caída De este tipo De cosméticas Como hay tantísima Gente jugando Albion Online Puede ser relativamente Bajo Así que No se hagan ilusiones De que Pues bueno Al abrir los cuatro cofres Les van a tocar Las tres partes ¿Vale? Puede ser que si tienes Muchísima suerte Capaz Y sea Lo cierto ¿Vale? Pero Si eres como yo Que casi no tiene Mucha suerte En el Albion Online Pues capaz Te toque al menos Una o ninguna Así que Tenlo muy en cuenta Sin embargo Recuerden que este tipo De cosmética Ustedes la pueden Llegar a comprar A otro jugador En el mercado De cualquier ciudad Por dinero De silver ¿Vale? Por silver Pero pues sepan Que es una cosmética Un poco costosa ¿Vale? Así que Ahí les dejo a ustedes La duda La inquietud Francamente A mi me encanta Me fascina Y creo que La van a estar viendo Ustedes Todo este mes Y de aquí en adelante A lo mejor Pues acá en el canal ¿Por qué? Porque este mes De febrero No solamente Tenemos pues Este evento O este desafío Del aventurero Sino que también Hoy empieza Una nueva temporada De referidos O bueno Más bien ayer Primero de febrero ¿No? Empezó una nueva temporada De referidos Y por ende Tenemos una nueva Cosmética Muy chulísima Que a mí Particularmente Me fascinó Y creo que Tengo que decir Que es la primera Vez que veo Que Albion Saca una cosmética De referidos Con temática Al evento O al desafío De aventurero ¿Y qué quiere decir esto? Que bueno Se las voy a mostrar Como para que ustedes Me entiendan A qué me quiero Hacer referencia Aquí está chicos Está bien Siendo la maravillosa Cosmética Que tenemos Ahorita Para caballo común Esto no es Para caballo blindado ¿Vale? Es una cosmética Muy chula Como les decía Usa una cosmética Que tiene Totalmente Referencia Al evento De carnaval O al Vale O al desafío De aventurero Del carnaval ¿Vale? Que es el de este Mes de febrero Recuerden que esta cosmética Tiene un tiempo De adquisición De dos meses Empezando ayer Primero de febrero Y terminaría Pues en el próximo mes El 30 del próximo mes Es decir El 30 de marzo Para que ustedes Me entiendan mejor Recuerden también Que este tipo De cosméticas No son comerciales Tradiables Vendibles Traspasables O colocarlas En algún cofre Público Durante su tiempo De adquisición Sino hasta 15 días Después de que se termine La adquisición De la misma Es decir El 30 de marzo Se termina Lo que viene siendo La adquisición De esta cosmética Hasta el 15 de abril La van a poder empezar A comerciar A otros jugadores Y ahorita De hecho El 15 de febrero Se puede empezar A comerciar La última O la anterior Cosmética De este mismo Tipo de referidos Que era La del alce O la de El ciervo Como le quieran llamar Entonces Para que lo tengan Muy en cuenta Así que aprovechen Hasta el 15 de febrero Es que la pueden Empezar a comerciar Recuerden que esta Cosmética La pueden adquirir Pues Cuando un amigo Tuyo Se haya vinculado En el juego Del albion online Pero a través De tu link De referido Que padermo Que mi amigo Bueno Se incorporó En el juego El año pasado Con mi link De referido Mes válido Para este mes Para que mi compa Se compre el premium Y bueno Yo pueda obtener La cosmética No No se puede Tu compañero Tiene que haber Empezado a jugar Ayer Primero de febrero Y tiene chance máximo Hasta el 30 de marzo Si llega el primero De abril Y no compró El tiempo premium Con tu link De referido O bueno Habiéndose creado La cuenta Con tu link De referido Ya se lo compra Después de que Esta cosmética Se haya terminado Ya no vas A poder recibir La recompensa De la cosmética Por más de que En abril Empiece otra Temporada de referidos Pues es que Ya no se va a poder ¿Vale? Porque solamente Se reciben las cosméticas Para aquellos jugadores Que empiezan a jugar Con links de referidos A través de Ese mismo Lapso de tiempo De dos meses De duración Así que es importantísimo Recuerden que la cosmética Es la primera Que vas a reclamar Es decir Nada más con que Refieras a un colega Tuyo Y que él se compre El premium De igual manera Ya sea con dinero real Con silver Con oro Con lo que sea Que lo quiera pagar Es el primer obsequio Que a ti te van a dar Después por tres referidos Más Les van a estar dando Lo que viene siendo Pues esta pila De tomos de conocimiento De tier 7 Y por cinco referidos Les van a estar dando La pila de tomos de conocimiento De tier 8 Aquí francamente Se encuentra mal estructurado No se crean No se crean De que por tres referidos De la cosmética Vale Acá se encuentra Mal estructurado En el caso De que sea la primera vez Que tú Vayas a referir a alguien Pues vas a estar recibiendo Recuerda Una pila de tomos de conocimiento De tier 8 Junto con la cosmética Pero esta pila Nada más Es la primera vez Así que pues nada Mi gente Esas son las cositas Interesantes Que tenemos Para este mes de febrero Y pues bueno La cosmética De referidos Abarca hasta el próximo Mes de marzo Así que no sé Ustedes que opinan Que piensan Que les parece Esa nueva cosmética A mí en lo particular Me encanta Me fascina Creo que tiene un aire Bastante carnavalesco No sé si se diga así Carnavalesco Corríjanme ustedes Pero bueno Y si no Pues que ya está Que la añadimos Al diccionario De parmo Y ya listo Y pare de contar Así que nada Mi gente Espero se le hayan pasado Bastante genial Les haya gustado Ya sabes Revienta el botón de like Suscríbete al canal Recordarle chicos De que ahorita Ayer les he colocado Lo que viene siendo Una nueva encuesta De post Acá en el canal De youtube Pues con tres temas Bastante interesantes Pues para poder abarcar En una próxima sección De podcast Así que ve y escoge El tema que a ti más te guste O el que más quieras Que lleguemos a estar hablando De los tres Que les he propuesto Ahora si chicos Se me cuidan Nos vemos Hasta la próxima Chaito Chaito Chaito